A veces me gusta y molesta que tú, tiene la misma mirada que tú, a veces me gusta y molesta que tú Y como si quiera mi abuelo, vuelve, vuelve En cuanto al macho se vuelve a mis dudas, y si yo camisa le pico la cosa Y yo soy la misma mirada que tú, a veces me gusta y molesta que tú Y como si quiera mi abuelo, vuelve, vuelve, vuelve Y como si quiera mi abuelo, vuelve a mis dudas, y si yo camisa le pico la cosa Y como si quiera mi abuelo, vuelve, 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 vuelve Y como si quiera mi abuelo, vuelve, 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 vuelve Te saluda por Santa María, California Yo tengo una burra, puñal en una, que tiene la cara igualita que tú, a veces me gusta y molesta que tú A veces me gusta y molesta que tú, a veces me gusta y molesta que tú, a veces me gusta y molesta que tú Y como si quiera mi abuelo, vuelve, 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 vuel Música 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 Música